Hace poco rato murió Francisca Sandoval, la periodista que recibió un balazo en la cabeza en los gravísimos hechos del primero de mayo. Quiero decir, además de lamentarlo, que Francisca Sandoval no es víctima ni de los Paco, ni de la derecha, ni de nada que no sea la violencia cruzada entre el crimen organizado que se ha tomado los barrios populares de Santiago, en este caso el de Meigs, con las turbas anarquistas que se han apoderado de cada una de las marchas pacíficas que se hacen en este país desde que se desbandó todo. Ella estaba en la mitad de ese fuego. Producto de esto, hemos visto nuevamente cómo esos mismos luchadores sociales han ido a profanar y a violentar lugares sagrados, a mi modo de ver, como en la puesta central, donde precisamente no se atienden los ricos. En la puesta central hay gente humilde que está viviendo o padeciendo enfermedades, hay familiares de esas personas, muchas veces en situaciones muy graves, y han tenido que vivir unos días de mierda, dramáticos, al ver cómo estos subnormales, estos enfermos, se meten adentro de la puesta, saquean y generan toda esa violencia cuando un enfermo lo único que necesita es tranquilidad. Es de esperar, y luego con todos los detrás, que este gobierno nefasto, nefasto, que no toma una puta decisión y que sigue atrapado en su relato y en lo que dijo y lo que tiene que hacer, hoy tome las medidas del caso. Y no permitan que esta nueva víctima, que va a tener la causa radical en Chile, que es producto de ellos mismos, no vayan a perturbar y a seguir haciéndole daño a los enfermos de ese hospital, que es la puesta central. Si no se la pueden, como estoy seguro que no se la pueden con la seguridad e imponer lo que tienen que imponer, hagan otra cosa, saquen a los enfermos de ahí. Saludos. Saludos.